Buenas tardes a toda la audiencia de tal cual, que se conecta a esta hora, 3 y 8 minutos de la tarde, a este nuevo En Pocas Palabras sobre qué se sabe sobre la nueva variante de COVID-19 Omicron, por aquí, Luisa Quintero, pero aquí está tal cual. Y bueno, les voy a estar aclarando un poco algunos dudas que hay y algunos conceptos generales que ya la Organización Mundial de la Salud y otros farmacéuticas y también científicos que han estado estudiando esta variante, qué es lo que ya han dicho, cómo han reaccionado también los países. Lo primero que debemos saber es que, bueno, el 24 de noviembre la Organización Mundial de la Salud fue notificada acerca del surgimiento de esta nueva variante de COVID-19 y a la cual se le denominó con el nombre Omicron. Recordemos que a todas las variantes de COVID que han estado surgiendo desde que inició la pandemia con coronavirus, pues se le han estado colocando un nombre identificativo. Primero tenían nombres de los lugares de origen y luego se pasaron a nombres que se identifican letras del alfabeto griego. Esta nueva variante, Omicron, surgió en Sudáfrica. Fue esta variante, esta mutación del virus de COVID-19, fue detectado por primera vez en Sudáfrica, que en las últimas semanas había aumentado considerablemente, había visto cómo habían aumentado considerablemente los casos de COVID-19 en esa población. La confirmación de esta nueva variante se hizo el 9 de noviembre, es decir, casi 20 días antes de que la OMS lo informara a todo el mundo. Se hizo, pues a través de la muestra que se hizo a un paciente y se estima en que esta variante, por lo menos en Sudáfrica, ha estado circulando mucho antes de principios de noviembre. En América Latina, pues solo Brasil ha confirmado hasta el momento dos casos de pacientes que viajaron de Sudáfrica a Brasil y pues tienen esta nueva variante de COVID-19. Este primero de diciembre, hoy, el gobierno de Japón también reconoció que en su país tenían también un paciente que tenía todos los síntomas relacionados con esta nueva variante de COVID-19, la Omicron, y también informaron que esta persona había llegado en un vuelo procedente de Perú. Bueno, en tal cual, como ya les dije, vamos a explicarles un poco los datos hasta ahora qué es lo que se tiene. Hay que recordar que esto es una nueva variante, todavía hay mucho que dilucidar, todavía los científicos tienen mucho que investigar con respecto a esta nueva mutación de COVID-19, pero siempre se siguen, siempre siguen haciendo las mismas recomendaciones. Utilice mascarilla en sitios públicos, en sitios donde haya aglomeraciones, en contactos con otras personas, mantenga el distanciamiento, mantenga el lavado de manos y los que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tan fácilmente se propaga la variante Omicron? Pues, esto aún la Organización Mundial de la Salud y los científicos que se han encargado de investigar esta variante, pues no lo han definido. No saben si esta variante tiene una alta transmisibilidad, como lo tienen otras variantes, como por ejemplo la Delta, o sencillamente sigue un curso normal como el resto de las variantes. Hasta ahora, pues, lo que se sabe es que varias personas han dado positivo y han sido identificadas con esta nueva mutación del virus del COVID-19 en varias zonas de Sudáfrica. Y, como ya les había explicado, pues, esta nueva variante se logró identificar también y se combinó con una escalada del aumento de los casos de COVID-19 en este país. Los estudios preliminares de la mesa, pues, dicen que ciertamente podría tener un riesgo alto de transmisión y también de reinfección. Es decir, la tuvo en una oportunidad y en unos meses, en un tiempo después, pues, puede volver a infectarse con esta misma mutación, esta misma variante. Y la OMS también recuerda que debido a la gran cantidad de mutaciones, a la gran cantidad de variantes que hay actualmente desde el COVID-19, pues, esta puede representar también, esta nueva variante, la Omicron, puede representar un riesgo grande de transmisión a nivel mundial. Ha dicho, la OMS es un comunicado, y le cito, se podrían dar consecuencias serias en el caso de que se produzca un nuevo brote de COVID-19 de grandes proporciones por ómicron, dependiendo de una serie de factores, incluido el lugar donde puede producirse dichos repuntes. Otra pregunta que se hace, la gente que se hace, la audiencia sobre esto, esta nueva variante, es si esta mutación es más peligrosa o mortal que el resto. Pues, bueno, según Angelique Coetze, que es la científica que identificó esta nueva mutación de COVID-19, pues, los pacientes que ella trató no presentaron síntomas graves, en realidad presentaron síntomas muy leves, por lo que no requirieron de hospitalización. Tampoco presentaron afecciones neurológicas relacionadas con el COVID-19, como la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. No obstante, la OMS también ha dicho, los casos como fueron identificados en estudiantes universitarios, esta población, las personas más jóvenes, tienden a presentar síntomas más leves de la enfermedad. Otra de las preguntas que nos hacen, que se hace la audiencia, es si siguen siendo eficientes las vacunas frente a Ómicron, esta nueva variante. Pues, bueno, aún se está evaluando la efectividad de muchas de estas vacunas para hacerle nuevas variantes. Es una variante, como se lo dije hace unos momentos, es una variante muy nueva. Apenas el 24 de noviembre, la OMS hacía el anuncio mundial. Entonces, todas las farmacéuticas, todos los laboratorios vinculados a la investigación y al desarrollo de vacunas contra la COVID-19, pues, están haciendo los estudios, aunque ya han hecho algunos pronunciamientos. Por ejemplo, el Instituto Gamaleya, lo pueden ver en pantalla, y al que no me estén viendo, hay un tuit de la cuenta arroba Sputnik, que es desarrollado por el Instituto Gamaleya de Rusia, y además es una de las vacunas que fue autorizada por el Ministerio de Salud para aplicarse aquí en Venezuela. Pues ha dicho este instituto que el fármaco neutralizará Ómicron, y cito, según el comunicado del instituto, dicen que ya tiene, ya que tiene esta vacuna, el Sputnik V, tiene la mayor eficacia frente a otras mutaciones, y que, bueno, en caso de que fuese necesario hacer una modificación de los componentes de la vacuna para garantizar una mayor eficacia frente a esta nueva variante de COVID-19, pues, están dispuestos a proporcionar unas cientos, ellos dicen cientos de millones de dosis para febrero de 2022. Es decir, habría que esperar un poquito para tener una vacuna, si es necesario, tener una vacuna adecuada a esta nueva variante. También, este, los productores chinos de Sinovac, que es otra de las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud venezolano para aplicarse aquí en Venezuela contra la COVID-19. y lanzar una nueva producción, una producción masiva de nuevas dosis para satisfacer la demanda mundial por esta nueva variante. Ha dicho, este, un vocero de la compañía, se lo dijo al portal Sochina Morning Post, le cito, pero es necesario completar estudios relevantes y aprobar nuevas vacunas para su uso, de acuerdo con los requisitos reglamentarios. Es demasiado pronto para decir si será necesario desarrollar y producir una vacuna separada para esta orientación. Otra farmacia moderna, AstraZeneca, también han dicho que se mantienen estudiando esta reciente mutación de COVID-19 para decidir si es necesario hacer cambios a las vacunas ya existentes, que ya han desarrollado sus laboratorios, o hay que hacer, este, o, disculpen, se puede mantener esta fórmula de las vacunas en cada uno de estos laboratorios, si resultan, si son efectivas y eficaces para mantenerse y seguir produciendo la misma vacuna contra la COVID-19, que, pues, ya ha demostrado ser efectiva frente a otras variantes que ya se han desarrollado en todo el curso de la pandemia. Ahí, este, también le cito aquí unas aclaraciones de Estefan Pancel, el jefe de Moderna, que ha dicho que no cree que hay ninguna posibilidad de que la eficacia sea del mismo nivel. creo que va a haber, este, él lo dice en comparación con la variante Delta, que fue la última variante, la última mutación que fue identificada por la Organización Mundial de la Salud y por los científicos del COVID-19. Él dice que, bueno, Estefan Pancel dice que va a haber un retroceso material, que no sabe cuánto, porque tiene que esperar los datos. Y dice, sin embargo, todos los científicos con los que ha hablado opinan que esto no va a ser bueno. Bueno, habría que esperar también los estudios de Moderna, a ver cómo se desarrolla, cómo se comporta esta nueva variante de COVID-19. Otra de las preguntas es si hay un cambio de tratamiento para los contagiados. Pues, bueno, hasta ahora, todos los fármacos que han sido autorizados por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de COVID-19, pues, se han demostrado que son efectivos contra otras variantes, obviamente haciendo combinaciones, pero, ya se los hemos dicho, se lo repito, pues, esta es una variante muy nueva, la OMS también tendrá que hacer estudios, los científicos encargados de estudiar esta nueva variante, pues, ya irán haciendo las pruebas, irán, este, viendo cómo es el desarrollo de esta nueva variante y cómo se desarrolla también en los distintos grupos etarios, es decir, cómo se desarrolla, si se desarrolla de forma diferente en los niños, en las personas jóvenes, en los adultos entre 40 a 50 años y ya en las personas mayores de 50 años que, como sabemos, este, tienden a tener mayores enfermedades preexistentes y, pues, presentan un riesgo mayor de complicación a la hora de padecer el COVID-19. Otra de las preguntas que nos hace la audiencia, les recordamos, estamos en pocas palabras, este, hablando sobre lo que se sabe sobre esta nueva variante de COVID-19, la variante Omicron, otra de las preguntas que nos hacen es si esta nueva mutación del coronavirus produce síntomas diferentes. Ok, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pues, no existe información que sugiera que los síntomas son distintos a los que ya se han presentado con otras variantes de COVID-19. Sin embargo, por ejemplo, la doctora, la científica que identificó esta nueva variante dice que la diferencia entre un cuadro generado por esta variante y las otras es que en estos casos, en los casos que ya vio y que trató, los pacientes tenían síntomas mucho más leves y esos síntomas eran, por ejemplo, picazón de garganta, dolor de cabeza, poco intenso, tos seca y no se presentaba la pérdida del gusto y del olfato que ha sido tan común con el resto de las variantes. Otra de las preguntas que se hace la audiencia es ¿qué cambios podría generar esta nueva variante para que sea de preocupación? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud ha definido que esto, hay tres factores de cambio en esta nueva mutación de coronavirus que, del virus, del coronavirus que podrían tener un impacto significativo para la salud de toda la población mundial y son los siguientes. uno de los factores es que podría haber un aumento de la transmisibilidad y un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19. También podría haber un aumento de la virulencia o una variación en la presentación química de la enfermedad, es decir, si se presenta con mayor, con síntomas mucho más graves o menos graves de lo que, del resto de las variantes identificadas, el resto de las mutaciones identificadas hasta los momentos. Y también la OMS dice que podría haber una disminución en la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o también de los métodos de diagnóstico de las vacunas y los tratamientos disponibles. Pero bueno, como les decimos y les hemos venido repitiendo, esta es una variante nueva, todavía se sigue en estudio y hay que esperar un poco más a que la OMS siga haciendo los estudios, los científicos sigan evaluando esta nueva mutación. Una última pregunta que nos tiene nuestra audiencia y es en qué países de Latinoamérica ya se detectaron los primeros casos de coronavirus donde está identificada esta nueva variante, la variante Ómicron. Pues hasta ahora solo la Secretaría de Salud del vecino país, de Brasil, ha identificado dos casos y ha dicho que hay un tercero paciente en evaluación. Los dos casos que ya tienen identificados el sistema sanitario de Brasil son dos personas que llegaron en vuelos procedentes de Sudáfrica. Y el 24 de noviembre el otro pasajero, la otra persona que se mantiene bajo estudio es una persona que llegó de Etiopía a Brasil pero que hasta ahora permanece sin síntomas. O también pues a pesar de que no hay otros países que públicamente de la región de América Latina que hayan dicho que han identificado esta nueva variante pues como se los dije al principio de este en pocas palabras el gobierno de Japón informó hoy que un viajero procedente de Perú entonces bueno tendría que hacer a Japón las aclaratorias de esta persona este viajero estuvo en contacto con países de Sudáfrica estuvo perdón con países de África estuvo en Sudáfrica lo visitó hace muy poco o sencillamente estuvo en Perú y llegó a Japón hay otros países que no forman parte del continente pero donde sí han identificado esta nueva variante la variante Omicron y son Bélgica Reino Unido Escocia Botsuana España Alemania Portugal Dinamarca Israel Australia y China bueno hasta ahora estas son las preguntas que les podemos responder un poco en este pocas palabras sobre la nueva variante Omicron de la nueva variante COVID-19 Omicron les recordamos es importante que mantengan pues las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus sobre todo porque vienen las fiestas de diciembre es un momento en que mucha gente se reúne sobre todo fiestas familiares algunas personas salen a visitar otros sitios y es necesario recordar que utilicen su mascarilla la utilicen correctamente no en la barbilla no en no de pulsera no bajo la nariz utilicen la mascarilla el tapabocas correctamente que les cubra nariz y boca que les cubra la barbilla mantengan las medidas de distanciamiento social el lavado de manos si no se puede lavar las manos pues utilice una solución alcoholada o utilice alcohol para desinfectarse las manos si ha tocado a alguna persona o alguna superficie y también el distanciamiento social y los que no se han vacunado pueden acudir a vacunarse ahorita en Venezuela pues están los centros de vacunación están disponibles están las vacunas también han habilitado sitios como cadenas farmacéuticas como Locatel y Farmatodo en algunos estados del país pueden revisarlo en las páginas web de estas farmacéuticas así que pues el llamado es no mantener las medidas también a no desesperarse a no perder la calma como les decimos pues esto es una variante que está en plena investigación ya que no tenemos preguntas de nuestra audiencia pues esto es todo por hoy esto es todo en este en pocas palabras les invitamos a revisarlo a los que no pudieron verlo por completo o a las personas que se conectaron a última hora les invitamos a revisarlo esto queda grabado en nuestro canal de YouTube arroba diario tal cual digital también pueden verlo en nuestras redes sociales y les invitamos a que visiten nuestras redes sociales vean el contenido que estamos produciendo y también otros programas en Twitter somos arroba diario tal cual en Instagram Facebook y YouTube somos tal cual digital muchas gracias a toda la audiencia esto será otra oportunidad hasta otro en pocas palabras gracias gracias